bienvenidos a jugones deluxe hoy vamos a hablaros sobre harry potter de cither rising es este juego de aquí es un juego de dados basado en la temática de harry potter bien pues vamos a empezar con el setup del juego tenemos aquí un tablero que se pone en el centro de la mesa tenemos seis cartas de localización van dos en el sitio correspondiente y luego tenemos la figurita de voldemort que va en el centro del tablero y luego tenemos las cartas de personaje tenemos que apartar al lord voldemort que luego más adelante diremos que hacemos con él después el juegos de dos a cuatro jugadores cada jugador tiene que decidir con qué casa va a jugar hay tres casas tenemos el ejército de dumbledore la orden del fénix y howard tenemos seis tableros porque como podemos jugar de dos a cuatro las casas se pueden repetir en este caso vamos a hacer como si fuera una partida de dos jugadores y vamos a coger pues Howard y la orden del fénix así que apartamos el ejército de dumbledore tenemos una ficha por cada por cada casa con la que jugamos pues cogeremos una de Hogwarts y una para la orden del fénix el otro las fichas las apartamos vale cada casa tiene dos magos que son los jugadores iniciales de estos dos magos tenemos que elegir a un mago de cada casa en este caso el ejército de dumbledore los vamos a apartar porque no los hemos sacado a juego de Hogwarts tenemos a August Dumbledore y la profesora Maconagall vamos a coger a Dumbledore pues la profesora Maconagall la sacamos de juego y para la orden del fénix a Sirius Black y a Ninfadora Tom pues cogemos a Sirius Black y Ninfadora la sacamos del juego bueno no los sacamos ahora estos magos los metemos en la baraja con el resto de magos barajamos vale una vez tenemos las casas con las que vamos a jugar elegidas tenemos que preparar el setup son tres magos por cada localización que tenemos en el tablero entonces empezamos a colocarlos sacamos tres magos por aquí tres por aquí y tres aquí como podéis ver tenemos magos que serían los buenos y luego tenemos a los mortífagos que como más adelante explicaremos que hay que hacer con cada uno vale luego con el resto de magos sobrantes los barajamos y ahora cogemos la carta de Lord Voldemort ¿qué tenemos que hacer con la carta? pues cogemos la baraja y la tenemos que poner más o menos sobre la mitad de la baraja vale no lo hemos dicho pero tenemos una tarjeta que sería la de Lord Voldemort que la tenemos que dejar aquí apartado bueno en un recorcito del setup en la que tenemos tres localizaciones una en la que va esta Azkaban que es donde irán los mortífagos que vayamos eliminando de la partida los tenemos que ir colocando aquí luego está la enfermería de Hogwarts que es donde irán los magos pues que Lord Voldemort pues hiera y salgan fuera de la partida y luego tendremos los lugares corruptos que serán las localizaciones que Lord Voldemort haya corrompido vale dejamos el resto de magos apartados a un lado yo suelo ponerlos aquí encima de la carta de Lord Voldemort y este es todo el setup inicial bueno después tenemos unas pichitas rojas que son donde iremos poniendo los daños que tengan los magos tenemos unos bueno como unas piedrecitas grises que serán las corrupciones que irán en las localizaciones y después tenemos unas fichas que serían los hechizos que estas bueno pues pueden ser como caras de dados o pueden ser alguna ventaja que nos dará en la partida y después por supuesto tenemos los dados ya que Harry Potter de The Rising es un juego de dados ¿Cómo empezamos el turno de la partida? para empezar tenemos que elegir una de las tres localizaciones lo hacemos poniendo nuestra ficha de jugador en la localización elegida ¿Cómo eliges en qué localización ponerte? pues eso depende de lo que quieras ¿Quieres conseguir uno de los magos para que te dé alguna ventaja? ¿Necesitas eliminar a mortífagos para conseguir derrotar a Lord Voldemort? a partir de ahí eso ya es la estrategia de cada uno el elegir la localización que una quiera nos ponemos aquí eso que significa al haber elegido esta localización solo podremos optar por conseguir los magos que están en esta localización o derrotar a los mortífagos que están en ella después de haber elegido la localización pasamos a tirar el dado de Lord Voldemort lo tiramos en este caso nos ha salido a la izquierda y giramos a Voldemort ¿vale? pues se pone una corrupción en la localización donde ha caído Voldemort se pone un daño en los dados en los magos que están en esa localización y se activan los poderes que tenga el mago mortífago que está en ella en este caso es Lucius y pone si Voldemort está presente elimina un daño del resto de los mortífagos en este caso el resto de los mortífagos todavía no tienen daños así que no se aplicaría su daño ¿qué hubiera pasado? si en lugar de caer en otra localización hubiera caído en la misma que eso sería usando el dado con el símbolo de los mortífagos con este símbolo no gira ni derecha ni izquierda se queda donde está bien, al ser la localización que yo he elegido además de poner la corrupción de hacer el daño y aplicar las ventajas que tengan los mortífagos también me haría un daño a los jugadores que tenga yo en mi casa a todos ellos bien, segundo paso ya hemos elegido localización Voldemort ha tirado sus dados pasaríamos nosotros a tirar nuestros dados ¿qué dados podemos tirar? bien, pues los que nos marca nuestra tarjeta de la casa en este caso serían dos rojos uno lila y uno azul si tuviéramos más magos que hay algunos que nos dan dados extras pues cogeríamos los dados que esos magos nos dan en este caso acabamos de empezar todavía no tenemos dados los tiramos bien, y con las caras que nos salen tenemos que intentar conseguir magos o derrotar mortífagos ¿cómo lo hacemos? pues necesitamos sacar bueno, todos los símbolos que la carta nos diga en este caso sería un fénix, dos varitas y una espada o dos fénix y dos gorros bueno, pues eso en función de cual quisiéramos conseguir vale, pongamos que queremos sacar pues los cuatro gorros de aquí Filius Flipwich cogemos un dado de gorro lo ponemos sobre la tarjeta y tiramos el resto de los dados bien, no nos ha salido ningún gorro y necesitamos cuatro gorros no podemos coger los tres dados y volver a tirarlos sino que tenemos que descartar uno de los dados cualquiera que no queramos usar lo descartamos y tiramos los otros dos bien, ponemos otro aquí y volvemos a tirar el dado bueno, hemos conseguido tres borros tres borros, necesitábamos cuatro pues no hemos hecho nada en esta tirada bien, pues así es como tenemos que hacer una tirada yo, una tirada el otro jugador vale, así es como funcionan las rondas ¿qué más tenemos? tenemos las fichas de hechizo ¿cuándo las conseguimos? ¿cuándo le hemos hecho un daño a un mortífago? o lo hemos eliminado bien, pongamos que le hubiera hecho un daño a un mortífago pues cojo una de las fichas de hechizo y me la quedo para mí vale, puedo usarla al momento puedo guardármela y usarla más adelante o puedo prestársela a mi compañero en caso de que la necesitara vale una vez hemos, por ejemplo le hemos hecho tres daños a este mortífago lo sacaríamos y lo pondríamos en azcaban y rellenaríamos el hueco que nos ha dejado libres si vamos consiguiendo magos para nuestras casas también hay que ir rellenando los espacios vale, esto es importante porque hasta que los Voldemort nos salgan en juego no le podremos hacer daños bien, como hemos dicho al principio los Voldemort está en el mitad de la baraja en este caso, para enseñar cómo funciona vamos a ponerlo en juego aquí está vale, lo sacamos una vez nos ha salido lo ponemos en su sitio vale como veis los Voldemort tienen cinco vidas podemos empezar a hacerle daños en este caso solo tenemos un mortífago en azcaban así que solo podríamos hacerle un daño podemos hacerle tantos daños como mortífagos tengamos en azcaban así que para poder eliminar a Voldemort antes tenemos que haber eliminado a cinco de los mortífagos que tengamos en juego bien pues eso es un poco el funcionamiento así a grandes rasgos del juego Harry Potter de Thucer Raxing podemos morir bueno, perder la partida al tener ocho de los magos de nuestras casas en la enfermería o tener cuatro lugares corruptos cuatro lugares con sus defectos tres de la misma localización bien pues espero que os haya gustado este juego a nosotros tengo que decir que nos gusta mucho fue uno de nuestros primeros juegos de dados y nos gustó mucho esta mecánica tiene un poco de bueno pues de estrategia pero además juega al azar haya mucha gente que esto del azar no le gusta pero a nosotros tengo que decir que nos gustó mucho bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos pronto hasta la próxima